Distinguidos señores y señores, como bien decía el director de ceremonias, mucha gente de la ciudad de Loja se está trasladando a vivir en esta tierra de Dios. Entonces, yo he regresado a los 21 años. Yo fui, en mi tiempo, antes del 95, director del Centro de Salud de Catamaya. Pero una lesión medular determinó que me desplazara hasta la ciudad de Loja a trabajar y a desarrollar mis actividades como médico y como docente universitario. He regresado a los 21 años y he encontrado un catamayo hermoso. Un catamayo que se ha extendido tremendamente y por lo tanto comprendo que las necesidades urbanísticas también se han incrementado. Por eso, digamos, comprendo justamente la situación por la que atraviesan sus principales autoridades al tratar, digamos, de formular las soluciones a las grandes necesidades que tiene, digamos, prácticamente el colectivo de San José. Agradezco, agradezco a la directiva del Bacio de la Merced, representado, digamos, aquí por el señor Juan Jiménez, cuesta esta maravillosa oportunidad que tengo para el vigésimo primero aniversario de creación jurídica administrativa de la parroquia San José para expresarles, digamos, prácticamente el tributo, el tributo que merece, digamos, el respeto, el homenaje que merece, digamos, nuestra parroquia. Y para convocar a todos los vecinos justamente del barrio de la Merced, de los 12 barrios que constituyen la parroquia, a unirnos para justamente sincronizar, sintonizar nuestras necesidades y ponerlas en conocimiento de las principales autoridades. Y también pedir a las autoridades, por ejemplo, del municipio, que trabajen en consonancia, en sintonía, en sincronización con quienes, con las otras instancias administrativas públicas, como es la empresa eléctrica, para que los trabajos de la empresa eléctrica estén, digamos, de acuerdo a los proyectos de desarrollo urbanístico que tenga, digamos, el cantón. Ese es un pedido especial y quiero aquí, públicamente, comprometerle a la señora, digamos, alcaldesa para que nos dé la oportunidad, para que nos reciba, nos dé una cita especial para poder, digamos, expresarnos personalmente cuáles son, digamos, nuestros anhelos y nuestros deseos como vecinos. A todas las autoridades civiles, de manera especial, deseo, digamos, prácticamente que todos los proyectos que tenga se concreten en el 2017. para mí, yo pensaba, tenemos la calle Loja, como dice, la avenida Loja, justamente que es una avenida que besa a las transversales por donde tengo yo mi suecidencia. La señora doctora Jeanette nos ha comunicado de que hay un proyecto incluyente de soluciones a las dos. Yo le felicito y le comprometo a la doctora para que nos reciba en una próxima saúna. Muchísimas gracias y les agradezco su gentileza. Bien, va a continuar.